Hola que tal, les habla Paul Leiva, es el día miércoles 6 de junio de 2015, sesión americana quiero mostrarles alguna operación que mantengo en este momento vamos a ver los pares, bueno, se me fue, todos tanques se le han con fuerza al alza vamos acá, quiero mostrarles lo siguiente quiero que vean que el par estaba en el Eurogen, en gráfico de semanas la pauta penetrante, rompió resistencia y viene subiendo posiblemente llegue hasta la resistencia principal que tengo marcada en este punto, cierre de semanas gráfico de días, había quebrado resistencia, todo se mantenía al alza gráfico de H4, el precio está subiendo con mucha potencia les comento, esta es la segunda operación que he hecho la primera la puse acá, ya la cerré hice dos operaciones la primera la cerré en 110 en el rebota 21, en el descanso que el precio tuvo en este punto la vela de envolvente o peonza en la sesión americana cuando llegó mi take profit, ya lo he cerrado tenía otra operación también que he dejado abierta que corra el Eurogen, Euro nos holandés también hacía lo mismo, ojo creaba un envolvente al mismo tiempo en el rebota 21 Euro australiano también creaba la vela de envolvente Eurocats también creaba la vela de envolvente todas en la sesión americana al cierre de las ocho si creaba estas velas tenías que irte en compras en esa dirección si lo hiciste bacán es sesión americana yo en esta segunda mantengo bueno, prácticamente 85 pips la primera la cerré en 110 porque siempre tomo 100 puntos de ganancia eso es lo que siempre he puesto en mis videos la entrada, ojo típica es, las buenas cuando rompe resistencia descansa y rebota 21 ya se elevó voy a dejar que esto corra de largo pero esa es una entrada con velas japonesas ojo en tendencias alcistas porque la próxima resistencia se encuentra en este punto de acá así que esa operación sigue al alza acuerden la tendencia es su amiga y siempre hay que invertir en base a esa dirección todos los pares al alza Euro dólar miren como está rompiendo como se fue al alza con fuerza también todos los dólares siguiendo la misma esquematización todos iguales Euro no solandés Euro UTS Euro CAT cuando un euro se mueve todo se mueve cuando no tienes estás un poco interéduble en un par puedes utilizar los otros ¿no? que te van a dejar mejor puntuación siga el alza y posiblemente euro dólar intenta llegar a la próxima resistencia bueno les comento que si decían ustedes una asesoría de Forex la asesoría vale 500 dólares salas online o en Starbucks de Lima Perú 12 clases de hora y media donde enseño a operar en base a noticias fundamentales con velas japonesas acá están mis videos son prácticamente todos son los míos ingresamos en uno de ellos vuelvo a decir si quieres ingresar contactas por Facebook o YouTube y también para las personas que deseen participar en un chat que yo tengo de Facebook un chat donde coloco recomendaciones análisis y señales tienes que abrirte tu cuenta real con el blog de Instaforex desde 100 dólares en adelante acá está mi link al rebajo de los videos en el código EBHO justamente en este link le haces click si no carga le das entre a la página para que recargue y te puedas abrir tu cuenta real hay bonos de 55% que solo está vigente hasta el 28 de este mes de junio así que aprovechalo hay bonos de 30% y bonos de 100% si te creas la cuenta me envías un número a mi correo para verificar que todo esté bien ojo con eso igual una vez que está tu cuenta tienes que pasar por los dos niveles de verificación nivel 1 tu DNI escaneado de toma foto menos de 2 megas y el nivel 2 tu tarjeta de crédito tu recibo de agua luz teléfono con tu misma dirección del DNI o pasaporte después de eso ya puedes depositar por tarjeta de crédito por Netele por Paypal por Paisa Scream Moneybookers por banco por todos esos medios puedes aprovechar de todas estas promociones que tiene el blog de Instaforex puedes participar de de un Porsche Cayman que se va a sortear el 3 millones de octubre perdón octubre 19 2015 puedes ir hasta Rusia para el concurso de la Mins InstaAsia que se da también para fin de mes de fines de este año si eres bueno sales sorteado puedes ir allá son como 10 personas hay cuentas PAN cuentas MAN CopyTrader y si no tienes mucho capital puedes ingresar a Instaforex desde 20 dólares hay un bono de 250% con 20 dólares te dan 50 dólares con ese bono es solo una vez una única vez para ese bono si has interesado en pertenecer a mi chat de Facebook donde colocas análisis señales recomendaciones me envías un mail no me escribes o me llamas bueno eso es todo muchas gracias hasta luego gracias